Este es un momento para nosotros de alegría, porque tiene que ver con una deuda histórica, con los trabajadores y trabajadoras. Hay gente que me contaba casi con lágrimas que hacía más de 10 años que estaban esperando este momento. Así que muy felices, porque más allá de la pandemia que visibilizó todo el trabajo de los equipos de salud, nos parece muy importante que los trabajadores y las trabajadoras tengan esta estabilidad tan importante y que bueno, a partir de esta decisión política y del trabajo conjunto, con trabajo, con los gremios, con salud, se logró. ¿Cuántos son y a qué áreas o nosocomios pertenecen? De todos los nosocomios. Hoy estamos aquí en Santa Fe con los de esta región. En total fue un primer pase de 1.200 y tenemos unos segundos que son más de 300. En toda la provincia de Santa Fe... ¿Muchos enfermeros? Porque ellos habían protestado y pedido mucho por esto. Bueno, sí, en estos momentos, sí, tenemos de todos los áreas de enfermería, de licenciaturas y demás. Nos faltan los de 9282, que son los próximos que siguen. Bueno, además de lo que señalaba la ministra, reivindicar de alguna manera el espacio de diálogo con los gremios, el espacio de negociación colectiva, la paritaria. Hay que decirlo, digamos, esto es fruto de una paritaria, digamos, porque allí se resolvieron las titularizaciones. Decir además que en otro momento de la historia, en la Argentina, y cuando gobernaba la oposición, que hoy se proponen como alternativa, las paritarias fueron dejadas sin efecto. Hoy, mientras nosotros estamos titularizando enfermeros, enfermeras, trabajadores del equipo de salud, trabajadoras, en la ciudad de Buenos Aires corren riesgo 100 puestos de trabajo de enfermeras y enfermeras. Y esto hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta, porque las soluciones mágicas que muchas veces se proponen desde la oposición también se tienen que condecir con lo que hicieron cuando fueron gobierno, digamos.